Ya me voy para otras tierras y te juro que no vuelvo a tener amores en la capital Ya me voy atormentado con el pecho destrozado por la inmensa pena de mi soledad Yo ya me voy como el pájaro perdido que se aleja mal herido Yo ya me voy Nada gano con quererte me conformo con mi suerte Yo ya me voy Vida de mi corazón Ay Yo ya me voy Como el pájaro perdido que se aleja mal herido Yo ya me voy Nada gano con quererte me conformo con mi suerte Yo ya me voy Yo ya me voy Vida de mi corazón Yo ya me voy Yo ya me voy